Curiosidades en Venecia Entre septiembre y navidad, en el puente de Santa Fosca, se enfrentaban los dos equipos adversarios de los Nicolotti y los Castellani. Estos combates seguían un protocolo preciso. Cada campo nombraba un padrino, que ejercía de árbitro y se asistía a desafíos individuales y colectivos antes de la melee general. Como en el rugby, los adversarios avanzaban en formación de ataque para ocupar el espacio en la cima del puente. Se daban puñetazos y patadas. Cualquier golpe, incluso el más bajo, estaba permitido. En aquellos momentos, los puentes no tenían ningún parapeto, por lo que en los momentos cruciales, los desafortunados acababan directamente en el canal, a menudo después de recibir una paliza. Vencía el equipo que conseguía plantar la bandera roja de los Castellani o la negra de los Nicolotti en la cima del puente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!